Y del jardín de los cerezos Cortaste niña aquella flor La perfumaste con tus besos Y tu candor Pero te fuiste de mi vera Y ya no sé si volverás Flor de cerezo en primavera ¿En dónde estás? Aquella tarde provee de los cerezos la miel En la quietud del jardín de los cerezos en flor Y prometiste volver a mi florido vergel Cerezo rosa sin ti no quiero amor Así esperando tu regreso Hice un altar de nuestro amor En el jardín de los cerezos En plena flor No, 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 no podré olvidarte ni dejar de amarte siempre niña No, 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 sé que tu partida es herida que jamás podré curar Aquella tarde provee de las cerezas la miel En la quietud del jardín de los cerezos en flor Y prometiste volver a mi florido vergel Cerezo rosa sin ti no quiero amor Así esperando tu regreso Así esperando tu regreso Hice un altar de nuestro amor En el jardín de los cerezos en flor En el jardín de los cerezos en plena flor No, 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 no podré olvidarte ni dejar de amarte siempre niña No, 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 ve que tu partida es herida que jamás podré curar No, 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 no ¡Gracias!